¡Suscríbete al canal! Vamos a entrar en Las Palmas de Gran Canaria y vamos a abrir también este abanico porque vamos a hablar de la actualidad de la política, desde el punto de vista de la juventud, pero una juventud con mucha experiencia. Hablamos con, en este caso como invitado en esta segunda parte, en este programa, con don Javier Amador, que es concejal en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por la Formación Política de Ciudadanos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Pues muy bien, muy bien, muy bien. Encantado de estar por aquí otra vez. Concejal por poco tiempo, hasta el día 25. Hasta el día de hoy es concejal. Sí, a día de hoy sigo siendo concejal. El día 25 dejaré de serlo y por eso me hace también especial ilusión estar hoy aquí porque ha sido una casa que siempre me ha tratado muy bien. Y lo seguiré tratando muy bien porque el trato ha sido mutuo. Lo agradezco y por eso encantadísimo de estar por aquí en esta semana que está siendo un poco rara, ¿no? Un poco extraña. Un placer venir por aquí a charlar. Porque a lo mejor hemos ganado ahora un contestulio en la mesa de debate haciendo un análisis político. ¿Por qué no? Cuando quieran. Cuando quieran ya sabes que puedes contar conmigo. Ha tomado usted una decisión que ha dado la sorpresa en la política general. Fíjese usted por dónde. No es solo en la formación política de ciudadanos, sino en todas las formaciones políticas que rodean la política más cercana a la municipal de Las Palmas de Gran Canaria. Sí, ha sido una decisión muy difícil. Yo creo que ha sido la decisión correcta porque era lo que me pedía el cuerpo desde hace mucho tiempo. Pero sí que es cierto, no sé si con sorpresa se ha tomado en todas las formaciones políticas, pero sí que puedo decir que con lo que sí se ha tomado es con mucho cariño. Yo no me esperaba recibir tanto cariño de adversarios políticos, de compañeros también de partido, que no compartiendo mi decisión me están mandando unas muestras de apoyo y de cariño tremendo. Y la verdad que es con lo que me quedo, ¿no? Cuando uno recibe tantas muestras de cariño es que algo se habrá hecho bien. Ese es el orgullo que me llevo. Hay un dicho que dice que lo que se siempre se recoge. Sí, 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 sí. Y yo sabía que después de este paso ya me llevaba todas las experiencias, toda la gente que había conocido, todo lo que había aprendido de esta experiencia tan intensa que es ser concejal de tu ciudad y nada menos que un municipio como Las Palmas de Gran Canaria. Pero después de esta semana y de todos los mensajes que estoy recibiendo por todas partes, sinceramente veo que me llevo muchísimo más cariño del que esperaba. ¿Le ha costado tomar ese decisión? Me ha costado muchísimo porque yo entro en el proyecto de Ciudadanos en 2014 sin ninguna expectativa. De repente nos presentamos a unas elecciones en 2015 que cuando establecemos la lista electoral Ciudadanos era un completo desconocido en la política nacional. Solo era un partido ahí en Cataluña que estaba intentando dar el salto a nivel nacional. Hicimos una lista para que la gente tuviera la primera oportunidad de votar al proyecto de Ciudadanos. Cuando se hizo esa lista electoral no teníamos ninguna expectativa de entrar. De repente semana tras semana el movimiento se fue haciendo muy grande y fuimos subiendo las encuestas, fuimos subiendo las encuestas y al final lo que parecía una broma acabó pasando y es que me convertí en concejal, como digo, de mi ciudad. Desde entonces ha sido un trabajo tremendo, ha sido una ilusión tremenda la que he puesto en este proyecto. Mucha ganas de aprender para servir mejor a mi ciudad y cuando todas estas ilusiones, todas estas ganas, todo este trabajo que se pone en cualquier cosa, cuando eso llega a su fin, cuando toca decirle adiós, pues evidentemente es difícil. Sí, es difícil hacerlo, pero cuando ya llegas a un punto en el que estás convencido de tu decisión, creo que equivocada o no equivocada, creo que al final es la decisión correcta, si estás convencido. Usted sabe que ha hecho algo que respeta mucho la sociedad, pero visto lo que ha ocurrido en política es insuable en los políticos. No entregan el acta ni a palo. Sí, suele pasar lo contrario, que dejan el partido político y mantienen el acta o mantienen el sueldo. Yo en este caso sigo con el carnet de afiliados de Ciudadanos para intentar reconducir este proyecto hacia lo que yo creo que debe ser, que es lo que pone en su ideario, que sea el partido liberal y progresista en el que yo me afilié, pero lo que he renunciado al sueldo, he renunciado al acta. Yo creo que es la decisión más honesta. Yo puedo entender en casos excepcionales aquellas personas que le aportan un valor añadido en cuanto a conocimiento a una lista electoral. Me explico, cuando uno es el candidato a la alcaldía, por ejemplo, y pone su cara y la gente, una parte de la gente le vota por ser esa persona, yo entiendo que esa persona se sienta por encima de las siglas y diga, pues no, yo discrepo de las siglas, pero yo sigo siendo fiel a aquello con lo que yo me presenté. Yo entiendo que a mí nadie, salvo mi madre y dos o tres más, no me votaron por ser Javier Amador, sino me votaron por representar al proyecto de Ciudadanos. ¿Por qué dice usted eso? Porque yo siempre he sido una persona de, yo creo que en política hay perfiles que dan más la cara, hay perfiles que se dan más a conocer, y hay perfiles que están trabajando detrás, entre bambalinas, con el mismo trabajo o más, pero que no ponen su nombre o no ponen su cara de igual manera. A mí me conoce muy poca gente, a mí me conoce muy poca gente, yo soy consciente de eso, y he trabajado siempre para que mi compañera, por ejemplo, Beatriz Correa, que era la que encabezó la lista electoral, pues fuera la que comunicara ese mensaje, ¿no? ¿Ha habido un estudio por parte de Ciudadanos que dijo, ¿alguien conoce a Javier Amador? No, bueno, es una sensación que tengo yo, que a lo mejor... O sea, usted está poniéndose a la mesa que a mí me conoce poca gente, y yo creo que no. A lo mejor... Yo creo que no. A lo mejor... Porque mire, en la política nacional, y ahí discrepo mucho con usted, en la política nacional, las personas votan a las formaciones políticas, pero cuando hablamos de unas elecciones municipales, son elecciones muy cercanas, y se mire mucho el perfil de la persona, y se sigue en los diferentes medios, en las participaciones, cuando están llevando a cabo reuniones con colectivos, parece que nadie nos ve y nos están viendo un montón de gente. Sí, yo no quería... Yo cuando puse esta decisión en una balanza, siempre uno se va agarrando a determinadas cosas para intentar seguir, ¿no? Con aquello en lo que cree, y yo en el momento que tomé la decisión fue en el momento en el que en los pros, en aquellas cosas a favor de seguir en el cargo, solo estaba el sueldo. Entonces, yo era incapaz de seguir en un cargo público, que además representas a tanta gente, por el sueldo, nada más porque consideraba que era una estafa. Si yo me iba de mi formación política, si yo me iba de mi formación política, cosa que no quería hacer porque quiero enderezar el rumbo desde... Quiero ayudar a enderezar el rumbo desde dentro, por lo que creo que se debe hacer. Si yo renunciaba a la formación política, pero seguía con mi acta, siempre mi conciencia hubiera quedado que a lo mejor me estaba quedando por la comodidad que te dan... No, pero si yo le respeto a usted si usted ha entregado el acta, eso le honra. Y seguro que no ha defraudado el electorado que ha votado usted. Yo lo agradezco. Y le digo no a Ciudadanos, le digo al que ha votado usted. Ese electorado que le ha depositado la confianza y esa persona se siente, yo pienso que incluso orgulloso, porque han dicho hemos votado un voto útil, por lo menos hay políticos en este país que son honrados, que son decentes y cuando tienen que tomar una decisión, dimite y se va para su casa. Otros están ahí. Yo agradezco que esa sea la sensación. Usted lo sabe bien, lo ha vivido. En el camino, por ejemplo, un señor de Podemos tomar el acta lo primero que hace es que se va de tránsfuga. Pero juro y prometo y me voy contigo. Sí, yo eso no puedo hacerlo porque, como digo, para mí un sueldo no apaga una conciencia y como dije en la rueda de prensa, y no cobrarlo te da la libertad de decir aquello que te pide tu conciencia. Y yo ahora puedo decir cosas que en un momento dado por ser cargo público el partido me cayó. Me quiso callar entre determinadas cosas que yo manifesté y yo lo que no podía tolerar es que me intentaran callar. Entonces prefiero renunciar al sueldo, por muy alto que sea, antes de quedarme callado. Ahora, como afilado de Ciudadanos, puedo hablar, puedo decir aquellas cosas con las que discrepo sin que nadie me esté amenazando con un expediente de expulsión. ¿Por qué se ha que hacer un expediente de expulsión? Es que eso no lo entiendo yo. No lo entiendo porque cuando alguien se presenta en un proyecto es porque le ofrecen un proyecto. Y cuando ese proyecto, y como usted ha comenzado esta entrevista diciendo es que quiero enderezar el rumbo y volver a lo que era el proyecto. Oye, a mí, yo pienso que a usted a alguien lo ha engañado. Porque si el proyecto cuando se lo presenta usted lo acepta y se incorpora en ese proyecto, una cosa es, mira, vamos a ofrecer a los ciudadanos que ya en política está muy cansado la ciudadanía de lo que ofrece los políticos y después le viene el que está a miles y miles de kilómetros a decir lo que tiene que hacer o con quién tiene que pactar. O esto no lo vamos a hacer pero mire, pero es que se lo hemos dicho a las asociaciones de vecinos, a los colectivos y a los votantes que nos han respaldado porque este es nuestro proyecto. Ahora, ¿cómo voy a salir a la calle a decir que lo que yo decía voy a hacer lo contrario? Para que entienda todo el mundo a lo que me refiero cuando digo que me intentaron callar sin entrar en cosas ideológicas y de centro y de derecha y de izquierda una cuestión fundamental. Cuando yo me afilé a Ciudadanos este era un proyecto en el que lo políticamente incorrecto era decir por ejemplo que los partidos políticos no podían ocupar todo en la sociedad, no podían elegir a los jueces, no podían elegir absolutamente todo y ocupar todas las esferas de la sociedad. Eso era políticamente incorrecto. Ahora parece que lo políticamente incorrecto es que un diputado como Marco Tequinto de Ciudadanos se refiera a los pasajeros del Open Arms, a los refugiados se refiera como bien comidos y que cuando la gente le echa eso en cara empiece a decir imbécil, troll de mierda, tú sigues votando a la izquierda, creo que no es manera de hablar a un diputado. Cuando he dicho esto dentro del partido me dicen no, es que no podemos ser políticamente correctos y digo yo es que pensar que lo políticamente incorrecto era otra cosa, yo a esto le llamo falta de educación y más para un diputado nacional o que otro diputado el otro día una persona a la que yo admiraba muchísimo y que consideraba un intelectual de la política como es Juan Carlos Girauta se refiera a los diputados del PCC como lame culo es paniaguado. Creo que eso no se lo puede permitir un representante nacional y menos en un momento en el que lo que necesitamos es diálogo, lo que necesitamos es sosegarnos todos, relajarnos todos y entendernos entre diferentes. Creo que no viene bien que un diputado llame lame culo es paniaguado a adversario de otro partido político. Cuando yo dije lo de Marcos de Quinto en su momento a mí me amenazaron con un expediente de expulsión porque eso tuvo una trascendencia nacional creo que se le vieron las percuenzas al partido y en lugar de decirle al señor Marcos de Quinto oiga pida disculpas o salir del partido a decir condenamos las palabras del diputado Marcos de Quinto lo que se hizo fue condenar mis palabras y amenazarme a mí con un expediente de expulsión. Entonces ellos pensaron cuando yo cuando yo comuniqué con el secretario de organización a decirle que estaba valorando esta decisión de irme él me dijo yo te llamo mañana sigo esperando su llamada no me llamó habló con otras personas para ver si mi decisión era firme si no era firme y un poco la sensación que trasladó la gente era que yo con el sueldo que estaba cobrando no me iba a ir sinceramente tengo más decencia que todo eso tengo más honestidad que todo eso mi madre me ha educado en otros valores y a mí un sueldo no me mantiene en un cargo si no creo en lo que estoy haciendo Es difícil en pleno siglo XXI estamos escuchando esas palabras Sí, sí y creo que más en un partido que decía que venía a regenerar la política Ciudadanos no se ha desconectado de la sociedad de esa sociedad de compromiso que venía con esa regeneración Yo creo que Ciudadanos ha tenido un problema y es que de tanta nueva política tanta nueva política lo que se ha convertido es un partido al servicio de los gabinetes de comunicación que los gabinetes de comunicación lo que te dicen es si tú dices esto ahora vamos a subir tanto porcentaje de votos si tú dices esto otro ahora vamos a subir tanto porcentaje de votos ¿qué pasa? que esto se lo puede permitir seguramente un partido como el PSOE de 140 años creo que tiene de vida que más o menos la gente sitúa al partido socialista y hoy toma una decisión y hoy toma otra pero lo sitúa al partido popular lo mismo pero cuando eres un partido que está generando identidad y que la gente no sabe muy bien lo que eres si hoy dices una cosa que te va a venir muy bien las encuestas pero que no va con tu identidad eso se va a notar eso se va a notar se te van a ver la vergüenza y por eso seguramente el no a Sánchez el no a Sánchez nos llevó a pasar de 32 a 57 escaños yo digo que sí en la estrategia en el corto plazo eso fue una estrategia acertada pero el problema es que nos ubicó completamente en uno de los pandos nosotros que éramos un partido de centro que supuestamente teníamos que intentar llegar a acuerdos para llegar a soluciones y dar respuesta a problemas con el partido socialista y con el partido popular lo que decidimos es situarnos en un bando situarnos en la derecha teniendo como aliado natural incluso a Vox que creo que está muy lejos de los postulados de lo que debería ser ciudadano entonces subimos pero hoy estamos viendo en las encuestas lo que está pasando en el medio o largo plazo la gente ha desubicado completamente lo que es ciudadano ¿por qué no siguieron en el centro? cuando hay una carencia y en la política lo saben ustedes muy bien que a ustedes les gusta seguir la política estudiar la política ese vacío de Adolfo se ha quedado ahí el centro se ha quedado ahí lo ha ocupado el ciudadano ha tenido la respuesta por parte de los ciudadanos y ha respaldado ese proyecto hoy por hoy no se siente la sociedad lo que palpamos la sociedad es que están decepcionados con el señor Álvaro Rivera que encabeza el proyecto y con el proyecto de Ciudadanos mira hoy me dijo mi madre una cosa que yo creo que refleja muy bien al votante de Ciudadanos mi madre era votante de Ciudadanos y no por mí mi madre era convencida votante de Ciudadanos afiliada además lo decidió sin que yo se lo sin que yo se lo pidiera yo le decía que el día 28 tengo Consejo General en una reunión con 150 personas de toda España tenemos representación y ahí está Albert Rivera y mi madre me dijo si hablas con él una cosa que evidentemente no le voy a decir porque no tengo la confianza para eso pero mi madre me dijo si hablas con Albert Rivera dile que me ha hecho un daño tremendo porque yo la ilusión que había perdido en la política la había recuperado con Ciudadanos y yo creo que me va a ser difícil volver a confiar en los políticos y mi madre es una persona que tiene un asadero de pollos tiene un pequeño comercio que se sentía identificada con la defensa de los autónomos con un discurso moderado que ella no quería una sociedad no quiere una sociedad enfrentada como todos los españoles creo que mi madre creo que mi madre era el perfil realmente de votante de Ciudadanos y mi madre está muy muy decepcionada y yo realmente en parte aunque suene quizás demagógico decirlo en parte yo quiero que el proyecto de Ciudadanos vuelva a ser el proyecto al que vote mi madre pues dígeselo señor Rivera que a lo mejor esas palabras de su madre le hace reflexionar no, no sí, dígaselo si, no le hicieron reflexionar las palabras de gente como Tony Roldán da igual da igual pues le falta nada más que esa gota para que no, oye usted tiene que tener una deuda con su madre sí, sí, sí yo hablaré yo le lo he dicho que yo su madre a usted la ha apoyado y ahora usted nada más tiene que decirle las palabras de su madre y no tenga ni de vergüenza ni de poro ni nada vea mi madre que votante ciudadano le dice a usted esto y no se lo dice a ella porque no puede venir porque si no se lo diría a ella personalmente yo hablaré yo lo tengo claro y en el consejo general hablaré hablaré cuando cuando toque sinceramente yo creo que ahora mismo estamos en una en una situación tenemos un problema y es que digamos lo que digamos ahora mismo tenemos un problema de credibilidad porque cuando dices una cosa a la contraria y la del más allá en tan poco tiempo en un partido que tiene tan pocos tan pocos años de vida no se entiende pero es que don Javier no es para que usted se haya tomado la decisión que la ha tomado usted es que a ciudadanos en cada parada que para la uva de ciudadanos se bajan dos y eso es preocupante es cierto porque alguien puede discrepar pero es que se están bajando muchas personas y sobre todo personas que te transmiten seriedad que te transmiten oye que son políticos con peso gente que que tú dices oye recupera la confianza esa confianza que se ha perdido la misma que ha perdido su madre con los políticos recupera pero es que vemos que se bajan caparaz y no se bajan con escándalos ni con nada sino se bajan porque no ya no es el proyecto que creía ya no es el proyecto en el que creía yo sinceramente lo digo cuando se fue Tony Roldán del partido para mí este fue un poquito menos mi proyecto cuando se fue Javier Mar fue un poquito menos mi proyecto pero sinceramente si hay algo que me dolió mucho fue que David Morales dejara el barco David Morales que fue el número dos en la candidatura al congreso por la provincia de Las Palmas en las anteriores elecciones es una persona como las que yo quiero más en política es una persona ejemplar una persona que nunca ha tenido ambición personal sino que siempre ha estado al servicio de un proyecto nunca se ha presentado a nada sino que hemos sido los demás los que le hemos empujado y que sinceramente que una persona que creyó desde el primer momento desde que se formó el partido en Canarias creyó desde el minuto uno en este proyecto y que ya no crea en él una persona que no lo necesita porque su actividad profesional es sobradamente conocida es un referente del sector turístico de esta isla y todo el mundo tiene buenas palabras para él cuando el presidente de China se queda en Canarias el que organiza toda su el que organiza todo es David Morales tiene medallas de la policía nacional de embajadas de todas las partes del mundo es un referente como pocos para ciudadanos y creo que para la política y él abandonó el barco sinceramente yo creo que fue parte del empujón también para que yo para que yo dejara por lo menos de ser cargo público para poder decir lo que quiero sobre este proyecto ¿con qué se queda en esta trayectoria en este periodo o etapa? porque todavía le queda a usted le queda todavía mucha tela que cortar en la política yo me quedo sinceramente con no con las grandes cosas me quedo con el aprendizaje de cada persona que o bien venía a mi despacho o bien visitaba yo su casa con un café y me contaba sus problemas intentábamos darle solución de esas personas he aprendido muchísimo he aprendido muchísimo también he aprendido mucho de que la política a veces no es solo la trifulca constante que vemos el debate constante que vemos sino que detrás hay excelentes personas yo de los 28 compañeros que me acompañan en el pleno del Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria no tengo ni una sola mala palabra a como son como personas he discrepado con ellos muchísimo pero de todos podría decir algo bueno he aprendido mucho de ellos y sobre todo lo que me llevo es el orgullo de haber sido concejal de mi ciudad desde los 23 años hasta los 27 haber sido uno de los concejales más jóvenes en democracia de mi ciudad es un orgullo que llevaré siempre uno de los concejales más jóvenes que ha dado una lesión a la actual clase política sí y quiero decir que la única persona además porque quiero mandarle un abrazo fuerte la única persona que me supera como concejal más joven en las Palmas de Gran Canaria fue Chano Frankis en el año 85 hoy ha tenido un infarto parece ser en el Parlamento de Canarias me estoy enterando por usted en el Parlamento de Canarias se suspendió hoy el Pleno porque allí mismo le dio un infarto a Chano Frankis por lo visto por la información que tengo está estable está recuperándose y por eso quiero mandarle un abrazo fuerte y pronta recuperación nos sumamos a ese ánimo por lo menos y que se recupere por supuesto porque nadie sea nada mal a nadie pero la política pasó a factura sí, sí, sí de Chano Frankis desde el 85 desde el 85 entró con 23 años también pero con unos meses menos que yo en ese momento ya fue concejal y por eso me he acordado precisamente pero no tenemos una contradicción cuando decimos no, es que los jóvenes no quieren participar en la política los jóvenes no quieren formar parte de los y eso es lo que vimos los que siempre están ahí siempre aunque lleven 40 años se presenten y no le vota nadie bueno, sí, le votan y sacan el acta un número 2 y siguen viviendo de la política ese renti pero cuando vemos a los jóvenes y parece que no aprendemos y la sociedad quiere que haya un cambio un giro en la política despreciamos a nuestros propios jóvenes sí es una contradicción como decía esta semana he recibido muchas muestras de cariño pero también evidentemente no le puede gustar uno a todo el mundo eso hay que aprenderlo rápido en la vida porque si no no se lleva mucho golpe pero voy a decir algo por ahí al que no le ha gustado lo ha llamado a usted y le ha dicho oye, explícame por qué has tomado el servicio no, pero voy a decir lo que no le ha gustado precisamente a colación de lo que estaba diciendo de los jóvenes las críticas de las personas que puedan no estar de acuerdo conmigo eran no este joven uno decía que era un sátrapa de la política o algo así me decía dice una persona pero él sabía lo que estaba diciendo dice una persona una persona que entró con 23 años al ayuntamiento sin tener ni un día cotizado en el profesionalmente ¿no? y eso a mí me preocupa a una persona que se presenta a unas elecciones con 60 años y que no haya trabajado en su vida pero sinceramente y pecando a lo mejor de falta de modestia ¿no? una persona como yo que humildemente he estudiado dos carreras porque mi madre con un asadero de pollos como digo y mi padre con un asadero de pollos y comidas preparadas han podido permitirme estas oportunidades he estudiado dos carreras ahora mismo también tengo un máster y estoy haciendo otro máster que me he ido a estudiar fuera sinceramente es que no he podido no he cotizado porque he estado haciendo otras cosas que creo que me van a enriquecer también como representante como representante público yo si he trabajado es que yo digo no es verdad no tengo ningún día cotizado y yo he trabajado de la manera en la que no se debería trabajar ¿no? yo he trabajado cargando muebles en verano solo llevándome las propinas sin un sueldo evidentemente eso no cotiza uno no está asegurado no cotiza yo cuando me fui de Erasmus a Estambul para poderme permitir mi estancia allí trabajé en el gran bazar vendiendo alfombras y vendiendo lámparas evidentemente allí no estaba cotizando o sea sinceramente si hay algo en lo que me ha educado mi madre es no ser un gandul he trabajado en las cosas en las que he podido trabajar y mientras tanto me he formado y creo que eso me ha permitido ser un mejor representante público que hay gente que no tiene ninguna carrera que no tiene ni siquiera el bachillerato y que son excelentes representantes públicos porque la universidad de la vida como le llaman también da un excelente aprendizaje y yo creo que la política debería ser el equilibrio de ambas cosas jóvenes preparados con personas a las que la experiencia les ha llevado a tener un ¿ustedes no creen que con lo complicado que está la vida laboral para participar e integrarse en la vida laboral como estamos viendo de jóvenes que se han tenido que marchar de este país para poder encontrar un puesto de trabajo valorar o decir que con 23 años no ha cotizado ni un día yo siempre es que vuelvo y lo repito es que la lesión es fácil porque hacer juicios de valor y condenar a alguien sin tener ni paja o ni idea franco fue con el que estamos haciendo en esta sociedad porque yo lo poco que lo conozco a usted nunca nunca ha sido una persona que cuando yo lo he llamado no me ha cogido el teléfono cuando le he preguntado algo para lo bueno o para lo malo siempre he tenido una respuesta una cosa que me guste y otra cosa que no me guste pero por lo menos me ha dado la respuesta y eso le honra como persona y yo creo que yo creo que esa persona por lo menos lo podría haber llamado o escuchado además son personas que la mayoría de las veces en una red social se esconden con una foto que no son ellos que no son ellos y que ponen un nombre que no son ellos y que lo que se dedican es a a criticar ni un minuto más ni un segundo no un minuto es mucho un minuto es una tenida un segundo ya demasiado ese equipo humano de hombres y mujeres que ha estado con ustedes compartiendo campaña tras campaña ¿qué le ha dicho? la inmensa mayoría hoy son buenos amigos y lo que me han deseado es la mejor de la suerte mi compañera Beatriz Correas por ejemplo que ella siempre lo dice que hay gente que se ríe que ella siempre dice que es mi segunda madre ella se queda en el ayuntamiento me consta que le ha entristecido mucho mi decisión la ha respetado como no podía ser de otra manera mi compañero también José Guerra el concejal que entró nuevo mire la siguiente que entra en la lista nosotros sacamos tres concejales la siguiente que entra en la lista Lidia Cáceres muchos podrían pensar que estaría frotándose las manos y diciendo bueno voy a cobrar un gran sueldo como se cobra en el ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria y a lo mejor pues hasta alegrarse ¿no? de mi marcha todo lo contrario Lidia Cáceres ha estado todos los días todos los días o enviándome mensajes o quedando conmigo o llamándome para pedirme que me quedara para pedirme que me quedara yo creo que eso dice mucho de Lidia el compañero que si Lidia porque Lidia por cuestiones también profesionales y proyectos no sabía si iba a poder tomar el acta al final si la va a coger el que era el número 5 el que hubiera pasado ¿no? si hubiera sido si Lidia hubiera rechazado era Enrique Sánchez que es nuestro técnico asesor en el ayuntamiento muy triste también por mi marcha y no lo digo por mí lo digo no porque diga de mí que estén tristes ellos sino porque dicen mucho de ellos que personas que se podían beneficiar de mi marcha lo que me pidan es que me queden es que dicen que realmente ellos estaban por el proyecto y dicen mucho de su calidad como persona oiga me gusta también en este caso me gustaría escuchar de sus palabras y un análisis de la situación que estamos padeciendo como joven como está viendo este país con la sentencia del proceso que se está montando en Cataluña y la situación que tenemos en este país yo para empezar y para que todo lo que voy a decir luego no se malinterprete la ley siempre hay que aplicarla no hay nada fuera de la ley todo lo fuera de la ley no es democrático no es democrático entonces es incompatible hablar de incumplir la ley en un estado democrático con decir que lo tuyo es un movimiento democrático por lo tanto yo creo que el independentismo radical no todo el independentismo porque creo que muchas veces lo que vemos en la tele es una parte del independentismo que hace mucho ruido pero que creo que hay gente que se siente independentista que no quiere ser español y que creo que eso es completamente legítimo pero aún así aunque haya personas radicalmente en las calles incendiando contenedores aplicando la violencia un gobierno que además un gobierno autonómico que les arenga que les invita a seguir ejerciendo la violencia lo normal sería decir que el estado tiene que actuar con contundencia aplicando la ley hasta el último extremo yo creo que una cosa es cuando uno habla de política de estado yo creo que una cosa es lo que nos pediría el cuerpo lo que nos piden nuestros instintos y otra cosa es lo que tiene que aplicar una mente de estado un verdadero estadista y por lo tanto yo creo que lo que hace falta es rebajar la tensión creo que hacen falta mucho menos pirómanos si siempre se habla diálogo diálogo pero dentro de la ley diálogo dentro de la ley creo que tenemos que sentarnos todos primero llamar a la calma sin hablar ni de sentencia ni de no sentencia ni nada creo que lo primero que tendría que hacer Pedro Sánchez Albert Rivera Pablo Iglesias y Pablo Casado lo primero que tendrían que hacer es hacer un llamamiento a la calma decir oye nos vamos a sentar a hablar todos vamos a sentar también a Torra y vamos a hablar todos a ver cómo podemos rebajar la tensión primero rebajar la violencia en las calles y luego que venga todo lo demás y luego que venga todo lo demás creo que hacen falta de verdad creo que en política no solo en España lo estamos viendo en Reino Unido con el Brexit con el primer ministro que tienen lo estamos viendo con Trump en Estados Unidos lo estamos viendo en Hungría lo estamos viendo en Italia con Salvini creo que estamos en un momento en el que hay demasiados pirómanos en la esfera pública e incendiando la opinión pública yo no quiero un país de ciudadanos enfrentados yo tengo amigos independentistas tengo amigos que votan a Podemos tengo amigos que votan al PP tengo amigos que votan al Partido Socialista y nunca querré considerar los enemigos siempre van a miserar en compatriotas y siempre querré sentarme a tomar un café con ellos y charlar ¿tenemos un país con futuro para los jóvenes? yo creo que España tenemos un problema y es a veces de excesiva autocrítica somos y además los estudios de marca España se puede ver somos de los países que mayor diferencia hay entre cómo nos valoramos y cómo nos valoran los demás nos valoran muchísimo mejor fuera que de lo que nos valoramos nosotros y eso suele pasar al contrario porque en otros países con un gran patriotismo pasa todo lo contrario creo que nos tenemos que valorar un poco más creo que tenemos que poner en valor el estado de derechos que tenemos el sistema educativo que tenemos la sanidad universal y gratuita que tenemos creo que tenemos que poner todas esas cosas en valor creo que tenemos la productividad el sistema productivo lo suficientemente parecido a los estándares europeos pero el carácter lo suficientemente parecido a los latinos y creo que eso nos hace que seamos uno de los países con mayor calidad de vida en el mundo y eso creo que tenemos que ponerlo en valor lo único que puede convertir a este país en un mal país y que no sigamos avanzando sino que vayamos para atrás es precisamente los pirómanos los pirómanos con discursos enferbrecidos que arenguen a las masas hacia un punto de no retorno creo que eso es lo único que nos puede hacer retroceder y que si tenemos un riesgo real y los jóvenes al final lo que son es herederos del futuro nada más personas que están en el camino que se están preparando que están labrando su futuro personal pero si hipotecamos el futuro de una sociedad entera por mucho futuro personal que se le abre cada uno le tocará vivir en una sociedad peor la próxima cita el doctor será el próximo 10 de noviembre ¿ustedes creen que va a haber gobierno en España o vamos a seguir con el bloqueo? yo veo las encuestas lo que avecina es un entorno muy complicado y esa es una de las cosas que en la renuncia le achacaba a mi partido todos tienen una parte de responsabilidad seguramente el que más Pedro Sánchez que era el candidato a la investidura y el que tenía responsabilidad de llegar a acuerdos pero yo que estaba en un partido porque era un partido que ofrecía desde el centro soluciones yo no puedo perdonarle que haya contribuido al bloqueo de mi país en un momento de como digo de enfrentamiento de un problema territorial tremendo que tenemos con Cataluña un problema que tenemos como es el Brexit que además a Canarias puede afectar tanto una Unión Europea que está que no sabe a dónde ir una crisis económica galopante que parece que no va a venir desde Alemania y que estamos no estamos totalmente recuperados a nivel macroeconómico de la anterior crisis yo no puedo perdonarle a mi partido a ninguno de los líderes pero sobre todo a mi partido que haya contribuido al bloqueo por eso me da tanta pena que cuando se pudo sumar no se haya sumado y ahora que ya ningún escenario de encuesta te da un escenario posible entre Partido Socialista y Ciudadanos o entre Ciudadanos y cualquier otra fuerza sea cuando ahora se retiran los vetos que se retiren los vetos cuando ya no vas a sumar no tiene demasiado demasiado sentido por eso yo creo que tenemos hemos estado ante una oportunidad perdida una oportunidad perdida de llevar a cabo reformas que necesitaba al país pero yo toda la esperanza del mundo a que entre muy diferentes porque al final para llegar a algún acuerdo va a haber que ponerse de acuerdo entre partidos muy diferentes quizás vamos a ver un escenario incluso de acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Socialista un gran pacto de Estado que parece que es la única suma de dos partidos que va a ser posible yo creo que solo que la solución a España y la solución al bloqueo solo pasa por hablar entre diferentes y llegar a acuerdos entre diferentes ¿por qué es diferente si todas las formaciones políticas por lo menos eso lo que nos transmite piden todos a trabajar por el bienestar de los españoles? porque al final yo siempre digo que evidentemente todos los partidos políticos que se presentan a unas elecciones se presentan porque hace un diagnóstico y quiere dar unas soluciones los que más se podrían parecer son aquellos que por lo menos el diagnóstico es el mismo de cuáles son los problemas yo sinceramente vería más difícil llegar a un acuerdo con un partido como Vox que hace un diagnóstico de la sociedad completamente diferente del que hago yo un partido que ve un problema por ejemplo que una pareja de homosexuales adopten yo el problema que veo es que haya niños sin adoptar entonces cuando el diagnóstico es diferente creo que es complicado llegar a soluciones consensuadas pero creo que hay una gran masa de partidos y creo que aquí está el partido socialista creo que está el partido popular y creo que está ciudadano que hacen un diagnóstico muy similar de la situación incluso incluyo a Podemos en determinadas cuestiones sociales en determinadas cuestiones sociales en determinadas cuestiones de lucha contra la corrupción pero como digo hay una gran masa que es el partido popular el partido socialista y ciudadano que creo que tienen un diagnóstico similar de la situación y que lo que tienen son soluciones con matices diferentes entonces creo que lo que hay que poner es las soluciones sobre la mesa las soluciones sobre la mesa y a partir de ahí establecer consensos pactos de estado que creo que hacen falta como se dieron en la transición no tenemos en este país demasiada hipocresía y ha puesto usted un tema sobre la mesa que es interesante el que alguien políticamente se define porque cada uno puede opinar lo que quiere opinar por eso estamos en una democracia pero cuando alguien dice oye yo no estoy de acuerdo que dos homosexuales adopten un niño o una niña pero prefiere más que ese niño no tenga ni padre ni madre o tenga dos padres o tenga dos madres por ese punto pero por qué le ponemos etiqueta a estas personas Abascal Abascal decía algo así como que dijo algo así en el hormiguero algo como que bueno si hay un niño que no quiera a nadie si hay un niño que no quiera a nadie que lo adopten dos homosexuales yo les aplaudo y el señor Abascal que Dios no quiera le ocurre un accidente y hay que atenderlo y este señor que lo va a atender le dice yo soy gay le dice no usted no me atienda si este señor Abascal por ese accidente necesita sangre y este es una persona que es homosexual que le den la sangre y lo pone si es homosexual pero vamos a ver si sea así o necesita un órgano no le va a aceptar la hipocresía cuando alguien se está cayendo y te da la mano le dice que si la mano de un no sexual me dejó caer vaya por Dios es que sinceramente ya está bien ya no de poner etiqueta en esta sociedad hay quien hay quien cuando se aprobó la ley de matrimonio homosexual hay quien lo llevó al constitucional hay quien lo llevó al constitucional porque había que tapar la corrupción y para tapar la corrupción lo llevo todo eso era inconstitucional y yo siempre he dicho que lo que era inconstitucional era que no existiera la ley de matrimonio igualitario es que no tenía que ver ni ley la constitución dice que los españoles somos iguales en derechos y deberes que somos iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna y una de las cosas que dice es por razón de sexo por razón de sexo si nosotros estamos discriminando a una persona en función de a quien ama estamos haciendo una diferenciación entre hombres y mujeres si le decimos con quien se puede casar o no se puede casar estamos haciendo una discriminación entre hombres y mujeres si le decimos quien puede adoptar y quien no puede adoptar estamos haciendo una discriminación entre hombres y mujeres por eso creo que lo inconstitucional es tener leyes diferentes para personas que deberían ser iguales porque la constitución ¿usted cree que esta sociedad está preocupada si una persona se puede casar con quien vive con quien se acuesta con quien se levanta o que religión practica o que ideología política tiene cuando el primer problema que tiene la sociedad es que está del desempleo el primer problema que tiene es que le han quitado la casa evidentemente yo ahí es que vamos a compartirlo siempre pero si hay un porcentaje de personas importantes que está votando un proyecto político como Vox que dice estas cosas sin complejo yo creo que si tenemos a un porcentaje de personas que opinan eso el populismo queda bien y en esta sociedad lo que tenemos que trabajar todo y arrimar el hombro todo para salir en un bienestar que salgan todos aquí es menos populismo y menos de la historia de esta y aquí es lo que hay que crear empleo y que esta sociedad los índices de pobreza desaparezca y que tengamos una sanidad puntera que la tenemos con grandes profesionales pero tenemos unas grandes listas de espera que hay un pacto de estado por una educación que no se esté cambiando constantemente y que los jóvenes que tengamos en este país que terminan la carrera tengan ese trabajo y puedan servir a esta sociedad poniendo ideas como lo ha puesto usted sobre la mesa otra cosa que alguien lo quiera utilizar como parece ser que alguien lo ha intentado pero bueno parece ser que y no parece ser tenemos jóvenes que saben lo que dicen que saben lo que hacen y además aquí tienes a muchos de ellos siempre yo veo muchas veces esa tertulia joven de diferentes partidos políticos y creo que son un ejemplo de que en todos los partidos políticos hay jóvenes con mucho futuro y yo los admiro y yo los admiro porque me siento reforzado que tenemos una sociedad que viene detrás con mucha conciencia de responsabilidad lo cual nos va a ladrar ese futuro a los que ya tenemos cana don Javier Amador un placer tener en esta casa muchas gracias ya saben que como concejal o no como concejal pueden contar conmigo para lo que quieran y para lo que yo pueda aportar yo entrevisto a don Javier Amador no a un cargo político seguiremos contando con usted me alegra gracias por estar con nosotros muchas gracias nos vamos y le dejamos a ustedes con la programación de Canal 4TV cerrando esta entrevista con don Javier Amador fíjese por donde los jóvenes de esta sociedad los que tenemos que contar los que tenemos que darle la oportunidad a lo mejor a lo mejor no seguramente toda la trifulca que tenemos en este país los jóvenes si lo dejáramos lo solucionaría con el diálogo con las ideas con el consenso seguro que hoy tendríamos un gobierno en España a lo mejor habrá que quitar aquellos que se han presentado en las elecciones y en cinco citas electorales todavía no llegan a cuento nos vamos les dejamos a ustedes con la programación de Canal 4TV gracias por estar con nosotros y hasta un próximo programa de más que política que va a ser el próximo luna a partir de las siete de la tarde gracias